La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas participó del primer encuentro anual de MIPIMES, organizado por la Unión Industrial Paraguaya. El evento se consideró un éxito de dos días, en el cual las pequeñas empresas de todo el país acudieron a exhibir sus productos. Además, recibieron capacitación técnica y asistencia legal de parte de las instituciones públicas y privadas. El encuentro surgió ante la necesidad que tienen los microempresarios de conocer otras opciones de venta, de acceder a otras posibilidades de trámites legales e intercambiar así propuestas de sus productos. La DNCP se hizo presente con un stand para los interesados en inscribirse al registro de proveedores y recibir asesoramiento para la formalización en cuanto a las documentaciones necesarias para venderle al Estado. Bueno, quiero destacar el esfuerzo y el trabajo conjunto que estamos haciendo con la Dirección de Contrataciones Públicas en cuanto al registro de empresas que son proveedoras del Estado y que nosotros en el Ministerio estamos categorizando de micro, pequeñas, medianas empresas con la cédula MIPIMES. La importancia es que las MIPIMES tienen la oportunidad de acceder a la subasta electrónica, a una mejora de precios y bueno, esta es la forma de trabajo conjunto que estamos realizando. Bueno, justamente a través de este encuentro vamos a ir elevando la capacidad de las MIPIMES para que puedan participar en las compras públicas del Estado, que es el mayor comprador del país. Ahora, nosotros tenemos que aprovechar con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de que esas compras se hagan de la forma más honesta posible y más transparente posible. Pero también para eso hay que tener oferentes de primer nivel y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos a través de estos eventos, conseguir que las MIPIMES se superen, que las MIPIMES accedan a certificaciones, que las MIPIMES accedan a los créditos para poder ser un oferente confiable para el Estado.